Isabel Campos, presidenta de la Federación de Atasia de España, las dos primeras entidades que fueron beneficiadas de la convocatoria de ayudas a la investigación. Y sobre todo estamos aquí para reconocer a todas las personas que padecéis una enfermedad y a las familias que os acompañan en ese camino. Vuestra fuerza, vuestra generosidad, vuestra paciencia y vuestra inteligencia. Y también para reconocer esa capacidad que tenemos que cada día para seguir cuidando a los hijos, a las hijas, padre y madre, hermanos y hermanas. Seguir cuidando, a seguir reclamando vuestros derechos y para recordarnos también que ese camino en el que hablaba lo tenemos, lo debemos de hacer con los juntos. Muchas gracias y dentro de 25 años, Luis, cuando celebramos el 50 aniversario de todo, yo también celebro. Seguimos, espero, ojalá, también, contéis conmigo. Gracias.